En mi viejo San Juan, cuantos sueños corté en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos de la luna. Una tarde partí a su extrañación, pues lo piso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Mi diosa del mar, mi reina del palmar. Se volvió, pero un día volveré. a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi derribe nostalgia. Y no pude volver al San Juan que lloré, pedacito de patria. Y el cabello, pero tranquilo, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, muerto rico del alma. ¡Adiós! 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 Mi querida tierra de mi amor. ¡Adiós! 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 Mi diosa del mar, mi reina del palmar. ¡Adiós! 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 Mi viejo San Juan. ¡Adiós! 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 Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos de nada Una tarde partí a su extrañación, pues lo piso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Adiós